La verdad se corrompe, tanto con la mentira, como con el silencio. Una cosa es saber, y otra saber enseñar. Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres, y todo el mundo escribe libros. La confidencia corrompe la amistad. El mucho contacto la consume, el respeto la conserva. La amistad es un acuerdo perfecto con los sentimientos de cosas humanas y divinas, unidas a la bondad y a una mutua ternura. El amor es el deseo de obtener la amistad de una persona que nos atrae por su belleza. El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia es más culpable que el que le corrompe con dinero. Este es el primer precepto de la amistad. Pedir a los amigos sólo lo honesto. Y sólo lo honesto hacer por ellos.